Yo, yo, Yo-Kai Watch Yo-Kai están aquí, siempre con problemas están por donde sea Molestan siempre aquí a cualquier hora Pierden tus cosas en una lavadora Los más traviesos del lugar Siempre con locas ganas de jugar Cuenta con mi amigo, no hay nada que perder Conectada con ellos, con el poder Tienen Yo-Kai, Yo-Kai Watch Amigos sobrenaturales van con la Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tienen Yo-Kai Yo-Kai, Yo-Kai Watch Yo-Kai, Yo-Kai Watch Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tienen Yo-Kai Watch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detecta a los yokai a su alrededor Con el vial y dañan un gato o el gafán No fue más que el primero, muchos otros vendrán Él tiene un yokai, yokai watch Así los sobrenaturales va a encontrar Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai Yokai, yokai watch Yokai, yokai watch Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai watch Él tiene un yokai, yokai watch Amigos sobrenaturales va a encontrar Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai Yokai, yokai watch Yokai, yokai watch Puede hablar con espíritus, no tiene que asustarse Le escuchan sin cansarse porque tiene un yokai watch